Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos aquellos quienes votaron en la encuesta pasada para la realización de este video. Recuerda de que si quieres votar por los nuevos videos del canal, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar atento a cualquier nuevo video o publicación que saque. Ahora sí, empecemos. Hace casi un año, se estrenó la tan esperada Spider-Man No Way Home, película que juntó a tres generaciones arachmidas en una misma película, para ofrecernos un espectáculo divertido, emocional y, sobre todo, nostálgico. Sin embargo, muy pocos saben que originalmente la película no sería como todos la conocemos. De hecho, estaría muy alejada de lo que terminamos viendo. Así que hoy, te invito a sentarte, tomar tu bolsa de palomitas y escucharme hablar sobre la primera versión de Spider-Man No Way Home. ¡Esta es la notición de verdad! ¡Prepárense! ¡Van a querer sentarse! Spider-Man es... ¡El nombre de Spider-Man es... ¡El nombre de Spider-Man es Peter Parker! ¡Qué ca... ¡Así es, amigos! La película iniciaba en donde se quedaba Spider-Man Far From Home. Misterio ha revelado la identidad de Spider-Man y este debe huir de la policía, quien lo está buscando. Sin embargo, aquí las cosas cambian un poco más. La escena en donde Spider-Man y MJ escapan encolumpiándose iba a durar mucho más, mostrando más como la vida de Peter Parker está por arruinarse. Más adelante, Peter y MJ llegarían a la casa con Tia May y Happy, muy similar a la película final. Sin embargo, en esta versión había más énfasis en los cargos penales de Spider-Man y tendríamos un juicio público en el que Matt Murdock igualmente sería el abogado de Peter. Sin embargo, aquí es en donde la trama empieza a cambiar, ya que se nos presenta al brillano principal de la película, que sería nada más y nada menos que Craven el cazador. Ya que esta historia tomaría ciertas inspiraciones en la última cacería de Craven, ya que en la película Craven es un cazador retirado el cual sufre de una grave enfermedad, por lo cual un mafioso misterioso se aprovecharía de esto para contratarlo y que mate a Spider-Man, ya que este en el pasado paró a muchos trabajadores suyos y a cambio de matar a la araña le daría la cura de su enfermedad a Craven. Este aceptaría, sin antes mandar con ayuda de los recursos del mafioso, a los Spider-Slayers, los cuales intentaron atacar a Spider-Man en un punto más avanzado de la película. Este, en un momento confundido, sería atacado de sorpresa por Craven, el cual le da la paliza de su vida a Spider-Man, al punto de dejarlo con lesiones que casi lo matan, y con su objetivo prácticamente completado se retira. Spider-Man, a punto de morir, teme por sus seres queridos y su impotencia de no poder levantarse, hasta que, en su desesperación, llama la atención de algo que estaba cerca en ese momento. El traje negro. No se especifica mucho de cómo llegó el traje negro hasta ahí, sin embargo, al parecer, Venom Leather with Carnage también iba a tener una versión alterna que conectaba con esta historia, historia alterna que tal vez cuente luego. El caso es que ahora Spider-Man está de pie de nuevo, y Craven está por pedir su cura al mafioso, que se nos revela que todo este tiempo fue nada más y nada menos que Kimpy, el cual traicionaría a Craven haciéndolo enojar mucho. Pero antes de que pueda hacerle algo, Spider-Man regresa para la revancha. La batalla se describe como muy sangrienta y tensa, y la locación de esta supuestamente sería el antiguo edificio de los Vengadores, el cual ahora sería revelado que es nada más y nada menos que la Torre Osborn, lo cual nos dice que en esta versión Norman Osborn sí existe en el UCM. Total que al final Spider-Man gana y no se sabe qué pasa con Craven, por lo cual el guión queda incompleto en esta parte. Tampoco se sabe si algún personaje moriría, así como la tía May murió en la versión final, o cómo Peter resolvería el problema de la identidad secreta. Pero algo que sí se llegó a decir en estas filtraciones son las supuestas escenas post-creditos. La primera mostraba que Kimping estaba trabajando con otro personaje que también quería acabar con Spider-Man, y este sería, oh sorpresa, Norman Osborn, preparando el terreno para las futuras películas de Ralacni. Y la segunda emocionaría aún más, ya que en esta se abriría una grieta multiversal relacionada a los eventos de Doctor Strange 2, y de ahí saldría el Spider-Man de Tobey Maguire buscando ayuda de más Spider-Mans, y en un plano no especificado veríamos también la cara de Andrew Garfield. Al parecer, preparando el terreno para el futuro Spider-Verse. Ahora, como podrán haber visto, hay muchos detalles sin especificar sobre la trama, ya que supuestamente esta no se terminó al 100% debido al retraso de Doctor Strange 2, ya que esta iba a salir antes que No Way Home, y el nuevo acuerdo de Sony y Marvel para esta película. Además de la presión de los fans por ver a las tres arañas juntas en una película. Esto terminó por llevar a las reescrituras en el guión que hicieron que tuviéramos la película que al final vimos todos. Sobre artes conceptuales o escenas sobre esto no hay mucha información, ya que esta versión se escribió en preproducción y antes incluso de la pandemia de 2020, pero sí tenemos confirmación de que existe, ya que Tom Holland en una entrevista mencionó que la idea original de la película era incluir a Craven en esta, y indagar en las consecuencias de la revelación de la identidad de Spider-Man. Y hasta él mismo confiesa de que en medio del rodaje de la película se seguían haciendo cambios en el guión. También tenemos el arte conceptual del posible traje negro que usaría la versión del UCM que se liberó después del lanzamiento de la película. Y por último, un Lego con los Spider-Slayers que mencioné. Juntando todo esto, es obvio que esta trama sí se llegó a considerar. Sin embargo, como sabemos, esto no hizo que saliera a la luz. En lo personal, pienso de que esta trama es sumamente interesante, ya que agarrando cómics como Crisis de Identidad, Raven the Last Hunt y Back in Black, podrían formar una historia hasta más sólida que la película final. Sin embargo, siento de que el final está mucho mejor hecho en la película final, ya que en esta sí se desarrolla correctamente al Spider-Man de Holland, además de claro que nos perderíamos del regreso tan triunfal que tuvo Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta película. Pero la última palabra la tienes tú. Cuéntame, ¿qué te pareció esta versión de la película? ¿Te hubiera gustado ver esta versión en vez de la versión final? Te leo en los comentarios. Eso es todo por hoy, yo me despido, soy Spyro Alex y nos vemos en la próxima. Bye.